Yo te pido amor, lo nuevo de Aron y su grupo de ilusión Yo te pido mi vida de llegar a ti Te pido como eco sin amor Tu trabajo que es esta mujer, no, sin apenas tiempo ni para él, amor Amor, relata tu oscuridad, amor, castigación de electricidad Amor, relata tu oscuridad, amor, castigación de electricidad Corazón, corazón, nació otra vez, tus pasos me vuelven a crecer Y se hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, yo te digo a favor Llegué a las estrellas, llévame Lo que me dejó Llegué a las estrellas, llévame ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!